Buenas a todos chicos y chicas con este juego que ya lo subió en mi canal Cállate Vale Toma un regalo Si y piensa Vale Toma en toda la cara Si ya lo vi esta parte En todas Mejor dicho lo vi La pantalla esta Que no se va a mover tanto Mucho tanto Creo que hay dentro Al pie Al pie Ya me espera Ok ¿A dónde se va? ¿Al muro? ¿Al muro? En cada habla Te avertí Viene Viene Regalo Regalo Max No Ah Café Super caliente 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 El toro ya viene Este A ver Es una bomba O O es el jarón O es el jarón Nunca Nunca Comprendió Si ya La persona No hace una No hace una Vale Vamos a este Es el Es el estrés No puedo hacer mas grande Si Si A lo mejor no Toma Toma Te agrav Toma Te agrav para todo esto Creo que faltan dos, el doce este. Ni el profesor ve a este haciendo el demoniado. Y falta el último de las abejas. Esta es una forma de una pija. Como ya ven. Puto, váyate ya. Que te mueve de esto. Toma. Y bueno, este niño es muy educado. Y eso ha sido todo. Que te mueve de este a este. Don't walk. Don't walk igual. Y bueno. Eh. Bueno. Que estoy diciendo. A la próxima. A la próxima. No. No.